¡Hola bricheros! ¿Cómo están? Es 31 de diciembre del 2020 y estamos ready para empezar este día. Está amaneciendo, son como las 7 de la mañana y yo siempre me despierto escuchando un podcast. Bueno, son varios podcasts. Este que se llama Despertando Bocas y otro que habla de Dios que se llama La Roca Estéreo. Y así empezamos el día lleno de entusiasmo y de motivación. Pues toda la mañana mami, Diana y yo nos la pasamos limpiando la casa toda a traposas. Mientras mi hermana mayor trabajaba, ya ustedes saben el 31 de diciembre, hay que esperar el año con la casa limpia. Esa es la tradición porque el año va a traer muchas cosas buenas y ustedes saben que la palabra tiene poder. Hay que declararlo. Hay que declararlo que hubieran cosas buenas este año y creérselo. Más información, estamos haciendo fritos de comida el 31 de diciembre del año 2020. Último día del año. Último día. ¿Qué quieres frito? Que venga a comer frito para acá 31 de diciembre ¡Selemi! Brecheros El día está súper lluvioso Nublado El día de hoy Es como para que la gente no salga En estos días festivos Esta es la mejor adquisición que yo he hecho En los últimos días Este cepillo Dice que desenreda cualquier textura Te bañate La mejor adquisición que he hecho yo En estos últimos días Porque aquel como que se me enredaba Entre la punta Y ya te pasa, mi amor, es muy normal Sí No desenreda bien No desenreda bien Es para desenredar Este cepillo Dios mío, qué pajón Nuestros planes el día de hoy Antes, las reglas Puede que ahora hubieran tenido muchísimo tiempo para disfrutar con sus seres queridos Pero como no escucharon desde el principio O sea, esto fue lo que pasó Es que imagínate Si no entienden Es un lío Y van a cerrar los restaurantes Los restaurantes y los colmadones van a estar cerrados Porque es que no entienden que hay que tener distanciamiento No somos inmunes Y va a mí a tocar Ustedes se imaginan Pero bueno Nosotros no tenemos planes de hacer cena hoy Lo que hicimos fue que comimos frito a las 12 Ahorita en la tarde Vamos a pedir una picadera En unos nachos Que venden en Taco Bell Que de eso es que estamos antojados En verdad Y eso es lo que vamos a cenar Y vamos a brindar Esperar el año nuevo Vamos a agradecer Ahora yo voy a hacer una carta Agradeciéndole al año 2020 Por lo que sea Que él me haya enseñado en este año Voy a reflexionar ahora Y también voy a escribir lo que quiero dejar en este año Lo que no me quiero llevar para el año que viene Tengo que soltar muchas cosas todavía Para que este año 2021 venga próspero Y yo espero que ustedes Hayan despedido este año muy bien Porque este video va a salir después Yo espero que se hayan disfrutado Este último día 21 de diciembre Porque este año señores Va a ser mucho mejor Este año fue como de introspección De mirar hacia adentro Yo no quiero Gracias Este año fue como de mirar hacia adentro De tomar pausa Y de darse cuenta De lo que verdaderamente importa Que es la familia A saber esperar A saber depender de Dios De sus tiempos De hacer las cosas cuando él En sus tiempos Y no en los de uno A saber esperar Y hacer las cosas A su debido tiempo Tener paciencia Aprendimos a ser muy tolerantes Este año A descubrir lo que es La verdadera felicidad A valorar muchísimas cosas Que uno antes no valoraba Como Este año yo valoré muchísimo Lo que es que te traigan La compra a la casa Y te la suban aquí El quinto piso Dependiendo de De tus circunstancias Tú aprendiste a valorar Yo estoy segura Que aprendiste a valorar Algo que tú antes Ni siquiera Te pasaba por la cabeza De que Tú debías agradecer Por eso Yo agradecí Porque yo tengo Mi casa propia Aunque no tengo Mi propia habitación Estoy con mi familia Y tengo mi casa Un techo Por el cual yo puedo agradecer Que no estoy molestando a nadie O no vivo en la calle Eso yo se lo agradezco a Dios Y agradezco también Que no perdí ningún familiar O sea Yo soy muy agraciada Estoy muy agradecida Porque no perdí ningún familiar En las millones de personas Que se murieron este año Por este virus O por cualquier otra cosa Porque hubieron muchas cosas feas Que pasó este año Demasiadas cosas feasas Este año fue como El que nos hizo despertar De que las cosas materiales Y que el futuro O el pasado No es lo más importante Lo más importante es El presente El vivir aquí Y el ahora Todavía muchísimas cosas Que uno debió aprender este año Pero solamente El que se enfocó En En Entender Por qué rayos Estaban pasando Toda esta cosa Entendió El que solo se enfocó En quejarse En que Mierkina Yo hubiera podido hacer esto Yo hubiera podido hacer otra cosa Pues realmente No Tú ve No se dio cuenta Se la pasó lamentándose Por lo que no pudo hacer En vez de enfocarse En lo que En lo que puede hacer ahora Porque Eso fue lo que nos vino a enseñar Esta pandemia Lo que vale ser Ahora Saben que tú planes Tu futuro Y eso Pero tú tienes que vivir Tu presente Que es lo más importante Prestarle más atención A las personas Que están a tu alrededor Valorar más Tu familia Tus amigos La persona que te encuentra No sé Hacerle la vida más fácil A cualquier persona Que tú te encuentres Hacerle un favor Esa Sol Esa es la verdadera felicidad Señor Y yo espero En Dios Que ustedes Puedan encontrarse Si no se han encontrado O puedan Ser felices Y encontrar Lo que es La verdadera felicidad Si aún Ustedes No se han dado cuenta Yo no lo puedo Tomar en serio Con este pajón Pero está bien O no sé Si ustedes me vayan A tomar en serio Pero yo espero Que ustedes Entiendan Ahora voy Hacer la carta De agradecimiento Para el 20-20 ¿Se acuerdan El jueves del Nueva Ayer? Muy lento Voy a hacer una carta Aquí Agradeciéndole al 20-20 Lo que trajo Y lo que se llevó Agradeciéndole por todo ¿Qué fue? Que ya no quiere ¿Qué no? Pero ya tenía que desagradarse Eso, muño No, porque ya no quiere Ya no quiere foto Mejor quiere cambiarse Y tú Que tenía muchas ganas De hacerlo No Yo voy a hacer mi carta Ahora no te lo voy a hacer ¿Tú no tienes un cuadro? Sí Tiene un cuadro ¿Y tienes stickers A la libreta? Sí Mira eso Y ella no usa Ah, pero la mía Es así La nueva que yo compré Tiene sus stickers ¿Y para qué son sus stickers? Dicen diferentes cosas ¿Eh? Dicen diferentes cosas Así es que no tienen Bueno Para lo que tú quieras Baby the dreamer Baby the dreamer Dreamer or the dream ¿Eh? Dreamer or dream Dreamer Dream Living the dream Vive Viviendo el sueño Viviendo el sueño ¿Qué año es ese? ¿Qué año es ese? 2016 ¿Para qué te diabres? Pues a ver Yo me enseño Miren el año nuevo Fue en el 2016 Cuando estábamos esperando El 2016 O sea que eso fue en el 2015 Ahí está Diana Y Rachel Cualquiera pensaban que era yo No, no era yo Ahí Rachel tiene brazos Y Diana tiene pinta labios Y un collar Pues ya acabé Son las 3 3.55 Vamos a hacer los pastelitos Vamos a hacer los pastelitos ahora Van a hacer las 4 A eso vamos A hacer pastelitos ¿Verdad? Yo dije que solo íbamos a comer nacho Pero vamos a comer pastelitos También Pues adivinen que Los pastelitos estaban en el freezer La masa de los pastelitos estaban en el freezer Así que hay que esperar un buen rato A que se ablanden un poco Porque imagínense Están congeladas Explícame Diana Explícame esto Explícame Eso es lo que vamos a comer hoy en la cena Parece que sí ¿Eso qué es? Está sellado hoy Los tacos Y que los machos Pero son chiquitos Pero yo pensé que eso venía ¡Ay! Grande Pero ese es un pedazo de carne Que tú estás a comer No, es un taco Tiene habichuela Y eso es queso crema Guacamole ¿Eso qué es? Hay otro Very, very Ay Dios mío Ay pues verdad que esta navidad Vamos a engordar ¿Qué es esto? Creepy cream Como 10 libras Vamos a engordar esta navidad 10 Vamos a ver Abrelo 10 tenemos hace rato Ya tenemos 10 Hace rato Tenemos 10 de más Y esas como son ¿Eso está cogido ahí? Sí, porque es un tape Ajá Por eso El paraíso de Arlene Qué rico se ve todo eso Oye yo Ahora sí Vamos a empezar a hacer los bateritos Vamos a tener que poner luces más Al año que viene Que se vean bien aquí Porque ya que uno está en todas las grabaderas Hay que estar aptos Vamos a empezar a hacer los bateritos Y Diana La ayudante La experta Digo yo soy la ayudante Y ella la experta en bateritos Vamos al mambo Deja que la vamos a poner Dice Merry Christmas Pero tú debiste poner como una servilleta Bueno yo pensé que esta cena iba a ser suave Pero esta es la cena Tenemos la galleta de navidad otra vez Patelitos Estos son unos canelones Esto es de canela Pero tiene algo adentro que no me acuerdo que es Como una crema Creo que no sé Estos son nachos Con carne Uno nacho ahí Y donos Ah y necesitamos la sidra Y el baileys también Que vamos a cenar La sidra Que es para mí A mí me gustan las sidras Sin alcohol y de fruta Es un jugo El pumpkin ya no lo comimos Este es el baileys Que se van a beber esta gente Y todavía Oye Todavía las cervezas están en la nevera Yo les dije a ustedes Yo se los dije Oramos Cenamos Milagrosamente me bebió un poquito de baileys Pero era más hielo que bebida la verdad Yo le eché muchísimo hielo Y esperé como que ese aguara Para que no supiera tanto a baileys Y ustedes dirán Pero no obligado a beber Pero en verdad yo quería probar Y en verdad estaba bueno Estamos jugando monospolio ahora ¿Monospolio? ¿Qué hora es? Son las 7 y a 2 Yo no creo que yo aguante Hasta que de entre el año ¿Cómo que no? ¿Tú estás delviendo? ¿Tú le dices los brechitos Que tú le dices Son las 8 Yo estoy hirviendo un poco ahí Todavía porque sabe a guau Si tú le echas hielo Pero yo no soy de bebé ¿No? Entonces ¿Qué vos voy a decir? Se me olvidó Bueno, seguimos jugando aquí Bueno, pues me tuve que hacer un café Porque me duele la cabeza Yo no sé si es por eso Porque me duele la cabeza Porque no había bebió café Ahora voy a jugar al domino Con doña Diana Y mami que se fue a hacerle un jugo a Diana Y desde aquí Estoy viendo la luna Miren la última luna La última luna Del 2020 Miren qué grande De ahí no se ve Pero ustedes ven un punto ahí Un punto bien grande Blanco Y está brillosa Muy bonita Yo estoy de este lado Con mi café Y vamos a jugar al domino Este ha sido un Un año nuevo Diferente Encerrado Por obligación Porque nosotros siempre Nos la pasamos aquí en casa Pero ahora es por obligación Estar cuidándose en casa Y nada En esto estamos ahora Por ahí viene mami Con el jugo de Diana Y vamos a jugar al domino Bebiendo café con mami Ahora estamos Y vamos a jugar al domino Que emoción Oigan los fuegos artificiales Ay míralo ahí Al sol Sí Déjame ver Ya lo quitaron Para mí que parece Que la darma está sonando Mira si no hay algún Algo que más Como por ahí Se ve Allá lo ve Yo siento algo como en los ojos El qué Allá abajo están tirando Pero A brindar Por el año No es rock Es verdad Camilo cantando Para sacarte Yo tengo poquito Yo también bañé Todo lo que tengo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Esto te voy a tener mucho empoder Con el orgullo Vamos a tener que abrirlo con un cosa Pero eso no va a ser Pero eso no va a ser No va a abrir ya Pero yo lo tengo agajarado Y si fuera así No lo abre Que sale Que sale Sí pero Eso suena Feliz año Feliz año Venta 21 Venta 21 Epa Esto no tiene alcohol Ok Diana bebe por eso Es una filra sin alcohol Pero si Cervecita en la playa Aquí es poco Pero ven Con orgullo Vamos a brindar Vamos a Feliz año Salud Salud Por el año De la transformación Por el año De la manifestación Que Dios Lo dé mucha salud Mucha bendición En este año A todos Amén A toda su familia Que Dios bendiga Que sea un año De mucha reunión Mucha salud Mucha salud Mucha prosperidad Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!